¿Qué es tu nombre, por favor? Jordan Daniel Bravia González. A ver, ¿qué edad tenés, Jordan? 12 años. 12 añitos. ¿Y desde hace cuánto vos practicabas balonmano? Desde hoy. Ah, hoy. ¿Y cómo veniste aquí? ¿Quién te dijo que practicaras este deporte? Este, en el colegio llegaron a decir. Y entonces a mí me dio motivación y vine. Ah, ¿y en qué colegio estás? En el Benjamín Celedón. ¿Casi todos son del Benjamín? Sí. Qué bonito. ¿Así que todos se conocen aquí, entonces? Sí, casi todos. Ah, ¿y qué te ha parecido hoy, este primer día? Muy bien. El entrenamiento estuvo muy bien. Calentamos, jugamos, hicimos muchas cosas. Ajá, vos sos bien ablantín, ¿se ves? Sí. Ajá, ¿y qué es lo que más te gustó de este primer día? Nada, que entrenábamos y jugamos. Yo nunca había jugado a balonmano. Ajá, ¿hasta ahora, primera vez? Sí, y me pareció muy bonito. Qué bueno. ¿Y antes habías practicado otro deporte? Este, sí, fútbol. Ajá. Bueno, es todo un poquito parecido, pero ¿estás con las manos? Sí. Ajá. Así que está bonito, pues, este deporte. Sí. ¿Lo vas a seguir practicando? Si Dios quiere, sí. Dale, pues, suerte entonces, amorcita. Gracias. Gracias.